Marí que sale se mueve Galigol que dejó la raya derecha ya para meterse más en partido perdió Bruno Enrique Palacios que sale allí Arao quien quedó tumbado Montiel si, ya se recupera Rafinha Riveiro le dieron ahí a Montiel porque le dieron flexiones si señor, en el bajo vientre se decía va tomando la pelota no, antes se decía otra, no se viene con el valor atención Diego la racaeta Felipe va Bruno Enrique va la manapilla Álvarez Arao Rafinha allí buscando la Riveiro la pelota para Rafinha se muestra Gabigol la pellizca para él muy bien Montiel Rodrigo Calla no pudo de la cruz atento Díaz cada uno de River no descansa está fatigado los ataques directos por supuesto que le han dado muchísimos resultados forman parte de su esencia como equipo pero le sigue dando el protagonismo a Flamengo va sacando la pelota Arao allí la tiene Rodrigo Calla de la cruz que intentaba Ribeiro mucha participación en el segundo tiempo el capitán sigue va Ribeiro no pudo ya pude quedó parado aquí la tira y Gabigol va Gabriel el jefe de este River la manda al corner el partido de Piñola hasta aquí es inmejorable el atiro de Quina para Guerra Caeta 37 minutos señoras y señores se va a adelantar el Uruguaya advertencia para Montil correcto si para Montil y también para Piñola entra el corner la tensión va al centro va a pelota elevada a la Armane con más decisión para salir porque ya otras posturas ya él está unos metros adelantado para salir a cortar con todo lo que eso significa entra el once va a entrar el once el once es un futbolista importante en ataque vitinio en Flamengo hasta Poncio mueve las manos también Vizcay pidiéndole a la gente un aliento el final pelota de Diego Alves aquí la regaló muy alto le dio Díaz para Prato sale Rafinha va sacando la pelota Rodrigo Cayo se mueve Everton Ribeiro allí va Diego Ribeiro ahí hay un hueco se viene con la pelota atención la está buscando de Rascaeta estaba quedando enganchado Gamigol pelota de Everton Ribeiro Felipe Luis centro de Felipe no puede Bruno Enrique ganó Enzo Pérez bien por eso sale de la Cruz así está planteado el partido River en su búsqueda de economizar pase para llegar Flamengo con la pelota va a ser muy vibrante el final por esta razón Gallardo se destaca también hace este tipo de cambios no entra Álvarez entra Prato porque sigue confiando en algo más en lo ofensivo pero aquí se viene Flamengo pero Bruno Enrique se fue por este lado así lo tiene Gabriel se lo regaló a Paulo Díaz mete el pelotazo Palacios vaya Prato quedó a mitad de camino aquí la va tomando de rascaeta marca Álvarez uy para atrás y se viene con Enrique Everton Ribeiro va el capitán de rascaeta así la busca Gabriel la pelota está dentro pero dentro también está el jefe que tiene arriba Pinola de la Cruz Pinola agarraba la moto y se iba está ahí pide disculpas como admitiendo que fue algo impulsivo ¿a dónde va que le está fallando con las manos? lo que les conté en ese movimiento estamos bien atentos a las lesiones William Arao con una dificultad física afuera adentro Vitinho en los últimos minutos de la final será salida para River 40 y medio ya vamos a la figura pero hoy vamos un poquito más tarde va a sacar la pelota Pablo Díaz el lateral del chileno balón para Prato aquí de frente va Álvarez va River sigue Álvarez se la pesican no se ha decidido porque no le quedaban va a sacar Diego la pelota viene para Felipe se la muestra por allí Álvarez Felipe Luis Bruno Enrique aquí se apoya Diego la pelota Rodrigo Cayo Sierra Caeta otra vez Rodrigo Marí Felipe Atasí Montiel gracias dice Prato tranquilo piense Prato Palacios a ver quién rompe Padre la Cruz pelota para el Uruguayo Sierra Rafi hasta Diego Alves Pablo Díaz Palacios cuánta buena figura tuvo River hoy sigue Palacios y no hay una césar ese quiere Palacios pero libre para River el único jugador de River que piensa en regular los tiempos en manejarlo porque él sabe que es un momento en el que River necesita esto para usar el partido se salvó Renatito Corsi con Palacios señoras y señores tiro libre en la anterior estuvo muy cerca del Real Madrid en la anterior final allí la tiene Pablo Díaz la pelota va para Palacios este es Prato y va River va gana 1-0 43 minutos vamos Lucas a uno suyo sigue Prato ay 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 no está para tenerla Lucas sacando la pelota de Racaeta aquí está Bruno Enrique ojo que está libre Vistinho ahí está Bruno Enrique está acá Flamengo la pelota va dentro para de Racaeta vamos a confirmar la posición una jugada extraordinaria de Bruno Enrique extraordinaria extraordinaria parecía que tenía todo cerrado camino sin salida sin embargo se las ingenió para hacer una jugada extraordinaria llena de gambeta llena de engaño de freno de freno y después una alusión para colocar un pase encortada para una Racaeta que parecía que no llegaba veamos porque está el bar claro por eso decía y Abigol oportuno después de un muy mal partido hace esto Las Prato que no encontró que no tuvo la velocidad para sortear al obstáculo que tenía vino el ataque pero la jugada de Bruno Enrique fue de un altísimo nivel porque parecía completamente encerrado que no tenía ninguna camiseta aliada sin embargo cortó un pase punzante y el gol de Flamengo la pelota para Prato 1 a 1 el partido choca en ataque saque esa pelota Diego ahí lateral para River señores 45 minutos se van a cumplir 1 a 1 está el partido aquí en Lima Borreiga y Abigol a sacar la pelota Montiel allí va Prato y no llega y este es Palacios mete Montiel para que se arregle Matías Suárez saca Calle animante para la pelota rebote está habilitado atención bien Juárez corner 4 más y no de esquina para River por detrás de ahí la pelota que es lo que cuenta ahora lo usan al final y Matías Suárez lleva a 8 goles en esta libertad de Javi con este frente a River que lo sigue festejando el 9 señoras y señores con este resultado hay alargue va a sacar la pelota en su salida Diego Alves así está Rafinha la tranquiliza ahora sin apuro Caio Rafinha ¿cuánto me dijo Chilo? 4 más pelota para Gabigol así quiere Pinola Gabigol Gabigol ¡Noooo! ¡Gol! 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 46 minutos y medio Gabriel Gabigol el goleador de Flamengo primer y único error de Pinola señoras y señores Flamengo 2 ¡Ríbal 1! así es el fútbol así es el fútbol Gabigol poco participativo ineficiente Pinola soberbio partido la última jugada un desencuentro con Martínez Cuarta los dos fueron a la misma pelota casi una reacción de reflejo de Pinola cabeceando la pelota viendo que su compañero también llegaba un pelotazo controlable y la vigó al certero dos balas dos goles porque tenía dos balas la cartuchera dos goles un zurdazo infernal que venció a Armani cuando parecía que River se lo llevaba que tenía el control del juego apareció Flamengo y Gabigol ha molestado Gabigol 48 se va a cumplir más lo que siga adicionando el árbitro está ganando Flamengo 2 a 1 todo sobre el final ¿tiene Spiri Sabres? si señor se viene el futbolista que ya ha tenido participación perdón si, si, si se viene a la cancha se va de rasca esta el 14 el uruguayo que increíble esta dupla central hoy jugó fantástica la dupla de River el fútbol tiene estas cosas y las va a seguir teniendo que lo derró contra pierna también a Martínez Puerta que había ido a sobrar y allá va la carga River la pelota la está buscando Palacios mete largo y allá va River va Pinola a lo alto gana Rodrigo Cayo de la Cruz Álvarez aquí está el joven Álvarez con el centro la busca Prato la baja Prato las manos del arquero Diego Alves 49 minutos Pinola la pasada le dice a Tobar que adicione más va a sacar va a sacar la pelota Montiel le dice de todo a Gabigol está al costado de la raya el que le mostró la camiseta a los hinchas de River en el gol pelota para Bruno Enrique falta si señor de Palacios expulsa Palacios expulsado Palacios expulsado Palacios se queda Cotier River anuló River por 75 minutos a Flamengo desde los 30 minutos del segundo tiempo y Roja para Gabigol sí señor expulsado el 9 de Flamengo porque está provocando también a Boloña y todo que querían ir a buscarlo con 10 se queda Flamengo con 10 se queda River expulsado por Tobar el entrenador lo reta el entrenador lo reta a Gabigol tuvo un episodio similar en el Brasilegrado hace poco con Gremio el último partido le marcó la mano abierta adiciona los 5 goles que le habían hecho por Copa Libertadores a Gremio señoras y señores será tiro libre para Flamengo ganando 2 a 1 el equipo brasileño algo le marca al bar así Ponce tranquilizando algún compañero el bar que en ese pase el último pase para Boloña hay tiro libre para Flamengo sigue el bar se ve porque también el línea está dentro de la cancha hay tiro libre Bruno Enrique la guanda Bruno Enrique marca de la cruz señoras y señores Flamengo campeón de la Copa Libertadores de América su segunda Copa su segundo trofeo inexplicablemente e inesperadamente a River se le escapa esta visión de la Copa tenía para ganarla dos equivocaciones puntuales al margen de la levantada que intentó Flamengo a River se le escapó la Copa Libertadores de América Flamengo es el dueño de esta edición se la arrebata a River habiéndole ganado dos a una así es Flamengo lo jugó 15 a 20 minutos con interés con orgullo con algo de fútbol con nuestro Diego sobre todo tuvo mejores respuestas mejoraron las condiciones de su partido River fatigado pero es cierto los errores puntuales